¿Cómo los encuentros de altura de las temporadas de equipo en comparación a otras temporadas? Mirá, esta temporada es bastante alta la carga. Es que personalmente a mí no es que me está costando, pero hoy terminé bastante cargado y por precaución salí en el tres tiempos. Pero venimos entrenando fuerte, sobre el turno ayer. Y bueno, hoy un poco no podemos pretender el ritmo de partido que queremos nosotros, ni el juego tampoco. Porque la cabeza no puede dar, pero el físico no responde, así que creo que un poquito tenemos limitaciones en ese sentido. Bueno, han habido algunas incorporaciones. ¿Cómo ves que se está preparando el equipo de cara al campeonato? ¿Sabés que en funcionamiento quizás se le dan piezas que hacían falta en el equipo? Nada, sí, falta algún muchacho más, sumarse. Pero ya te digo, el grupo está muy bien, la verdad que estamos todos juntos, estamos ilusionados. Arrancar bien el campeonato es una de las claves nuestras, sobre todo, es arrancar bien el campeonato. No hay misterios. Viendo campeonatos pasados, quizás se dale un estado como para entrar a las últimas fechas arriba, viendo que hay equipos que habitualmente no llegaban a esos puestos. Ahora se ve que llegan más con los grandes que están haciendo los campeonatos. ¿Ves que se puede estar peleando si es el campeonato? Y sí, mirá, en este fútbol, más este fútbol argentino, está todo hoy muy parejo. Está demostrado que los grandes tampoco están ahí arriba, como se va a ver ahora en este campeonato. Y nosotros tenemos chances, obviamente. Así que no podemos dejar de no pensar en el descenso, que es para nosotros el objetivo principal. Bueno, después veremos, ojalá estemos para otras cosas, pero en principio la idea nuestra es tratar de mejorar el promedio y dejar de arsenar lo más arriba posible. El tema del descenso, ¿cómo les juega? ¿Quizás les provoca más presión o les hace estar más enchufados? ¿Cómo te toca a vos? Y a mí más enchufado. Más enchufado. Me gusta la presión, pero bueno, eso la siento yo, no quiere decir que la sentamos todos. Pero, mirá, para esto, si arrancás bien el campeonato vas a saltar más sueldo. Si no arrancás bien el campeonato vas a saltar más sueldo, es así, no hay. Así que nosotros esperamos que arranquemos bien, porque de la otra manera se nos complicarían antes. Y la última, acerca del comienzo del campeonato. Nos tocó un comienzo bastante complicado, Juan, con los dos campeones en la primera fecha. ¿Sí piensas que eso también te provoca? Una mona. A los dos campeones. Así que estamos preparados para eso, vamos trabajando. No, no, no hay. Respetamos a los rivales, pero nosotros vamos a salir a jugar con nuestra idea de juego. Y nos van a sorprender. Bueno, gracias. Chao.